Ya no piensas en mis bolsas de amor Si te quiere, si te quiero Si te quiere, conmigo Si te quiere, conmigo Si te quiere, amor Tal vez sería mejor Nacer sin alma en mi corazón Cuidar este juicio De un corazón querido Por amor Y te hace sentir De una nueva santa Y de repente te hace solo Porque un perro va No necesito que sea así Una espada de un latino Pero no quiere, ya conmigo Pero estás solo en este frío ¡Yeah! Que cosas en el agua Tres goza mi vida Siento que eso no quiere hacer bien Y sin medir nada Que me lleve, se muere Mi alma boreal Que tienes amor que te mueve Elevar al cielo Y amarte en la gloria Que no ves del mismo infierno No, no, no Que tienes Que yo sé Que tienes Conmigo Que cosas en el amor Que cosas en el amor Que cosas en el amor Que no se dure la razón Que cosas en el amor Que eso en el amor Que no se muere, no Que cosas en el amor Que en el amor Así es el amor Perdóname Di que no se va a llorar Yo sí lo haré Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bueno, bueno